Muy buenos días queridos amigos de la revista, a continuación le damos el informe de los datos del tiempo para esta jornada. Comenzamos con la ciudad de Cochabamba, atención porque esta mañana despertamos con una temperatura mínima que marcó los 11 grados. La temperatura actual es de 12, se estima que la máxima a lo largo de la tarde llega hasta los 31 grados y tendremos un precioso sorradiante para poder disfrutar de este día. Muy buenos días al trópico de nuestro departamento Villa Tunari, para el día de hoy miércoles mínima 22 grados, temperatura actual de 23 grados, máxima de 35 grados por la tarde y el cielo despejado. Seguimos avanzando y nos encontramos con alquiler, para el día de hoy mínima 12 grados, temperatura actual 13, máxima de 32 grados y cielo despejado. Seguimos recorriendo nuestro mapa y nos encontramos con el Valle Alto Pisa, para el día de hoy mínima 9 grados, temperatura actual 10, máxima de 30 grados y cielo despejado. Ya finalizando nuestro recorrido, gracias por despertar una vez más junto a nosotros Punata. Mínima 8 grados, temperatura actual 10 y máxima de 29 grados, cielo despejado. Muy importante también darle el informe a los datos del tiempo para los próximos 5 días en nuestra ciudad, Cochabamba. Para el día de mañana jueves, cielo parcialmente nublado, mínima 12, máxima de 26 grados. Para el día viernes, cielo nublado, mínima 11, máxima 25 grados. Para el día sábado, comenzamos el fin de semana con el cielo parcialmente nublado, mínima 10 y máxima 26 grados. Seguimos avanzando y atención para el día domingo, cielo parcialmente nublado, mínima 10, máxima 26 grados. Y similares condiciones para el día lunes, se mantiene la mínima de 10 grados, máxima de 26 grados y el cielo parcialmente nublado. Es así como llegamos al final de los datos del tiempo. Continúen disfrutando de la revista. Gracias. Gracias.